Juana Viale decidió tomarse un descanso de sus compromisos laborales y embarcarse en un viaje junto a su pareja. Su ausencia en el programa dominical del 13 fue suplida por su abuela, Myrta Legrand, quien recibió una sorpresa muy especial durante la emisión más reciente del programa. La conversación entre ambas fue emocionante. Juanita, estás en medio del mar, del océano, preguntó Myrta Legrand, a lo que Juana respondió explicando los detalles de su travesía, hoy cruzamos el Ecuador. Salimos desde Canarias, ya estamos cruzando el Ecuador y en breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer destino final. Este gesto conmovió a Juana Viale, quien agradeció a su abuela por el reemplazo de manera humorística, abuela, yo te quiero agradecer tanto por esta banca que me estás haciendo, no sé cómo te lo voy a agradecer, cuántos bombones te voy a regalar. Myrta respondió con ternura, bueno querida, si no lo hago por mi nieta por quien lo voy a hacer. Lo estás pasando bien, preguntó como si se tratase de una llamada íntima. Juana compartió que su viaje no era simplemente turismo, sino que tenía un fin ecológico, estamos haciendo un viaje en velero recorriendo todo el océano Atlántico haciendo una captura de microplástico cada cierto tiempo, después toda esa recolección de microplástico la llevamos a analizar y evaluar. Además, reveló que estaban documentando todo lo que experimentaban a bordo, desde la vida cotidiana hasta los avistamientos de animales marinos. Hace nueve días que no vemos tierra más o menos, ya perdí un poco la noción del tiempo. Y en dos o tres días ya estaríamos llegando a Brasil y cuando volvemos a ver tierra después de tanto tiempo, concluyó en diálogo con Myrta Legrán. La llamada entre Juana y Myrta no solo mostró el vínculo especial entre abuela y nieta, sino que también destacó la importancia de la conciencia ecológica y la aventura en la conservación del medio ambiente. Además, reflejó la conexión emocional que trasciende la distancia física entre ambas, demostrando la cercanía y el cariño que comparten a pesar de estar separadas por el océano. Hola, mi amor. Te mando besitos. ¿Estás en el medio del mar, del océano? Estoy en el medio. Ya cruzamos, hoy cruzamos el Ecuador. Salimos desde Canarias, desde la isla Lanzarote y ya estamos cruzando el Ecuador y en breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer de Funofinari. ¿Y al argentino cuándo llegás, querida? ¿Cuándo venís, mi amorosa? Abuela, yo te quiero agradecer tanto por toda esta banca que me estás haciendo, que no tiene, no sé cómo te lo voy a agradecer. ¿Cuántos bombones te voy a regalar? Bueno, querida, si no lo hago por mi nieta, ¿por qué no voy a hacer? Pero contame, ¿lo pasaste bien, Juani? ¿Cómo, abuela? ¿Lo estás pasando bien? Sí, la estamos pasando bien. Estamos haciendo un viaje en velero. Somos cinco tripulantes. Estamos recorriendo todo el océano Atlántico, haciendo una captura de microplástico cada cierto tiempo. Después, toda esa recolección de microplástico la llevamos a evaluar y analizar. Uy, qué bueno. Estamos viendo muchos animales, por suerte. Y acá, también documentando todo lo que estamos viviendo, la vida a bordo, lo que comemos, cómo nos sentimos. Y están cerca de la costa. No, perdón, te voy a preguntar si están cerca de la costa o están alejados. No, no vemos tierra hace como nueve días creo que no vemos tierra. Más o menos. No estoy muy al tanto. Ya perdí un poco la noción del tiempo. Sí, claro. Y en tres, creo, tres días, dos días ya estaríamos llegando a Brasil, que es cuando volvemos a ver tierra después de tanto tiempo. ¿Y a la Argentina cuándo? Y a la Argentina cuando llegue a tierra me tomo un avión y me clavo los tacos, agujas y los vestidos de Bogani y vuelvo. Bueno, querida. Porque el cumpleaños de Ámbar hace su fiestita, ¿eh? El cumpleaños de Ámbar ya fue, ya hizo su cumpleaños, ya fue. A mí me invitó, me invitó que vaya a una fiestita que hace una reunión, bueno, con amigos. Ah, bueno, pero eso es porque ella es así, cariñosa, que le gusta hacer reuniones en la casa. Ya le dije que le voy a llevar los sándwiches. ¿Cómo? Ya le dije que le voy a llevar los sándwiches, que a ella le gusta. Los sándwiches, claro. ¿Y estás bien de salud, Juani? ¿Estás bien de salud? Sí, estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ah, bueno. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos para bañarnos con el agua de la lluvia. ¡Uy! Y nada, todo muy lindo, lamentablemente se ve bastante plástico en el andar. Vemos bolsas de plástico, tapas, vemos bidones, mesas de plástico. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Increíble! Pero después hay muchas cosas bellas como los peces voladores, ballenas, tortugas, llenos de delfines que te acompañan en el andar, muchas especies distintas, muchos... Ahora como nos estamos acercando a la costa, empiezan a haber pájaros, distintas especies de gaviotas, petreles y otro tipo de animales. ¡Qué experiencia, Juani! ¡Qué experiencia! ¡Inolvidable! ¡Inolvidable! No. ¿Tiene sus riesgos? ¡Inolvidable! ¿Tiene riesgos? Sí, tiene riesgos, pero bueno, estamos todos como... Primero que nos cuidamos entre todos. ¡Claro! Pero como toda cosa en la vida tiene riesgos, pero qué lindo tomarlos para tener esta experiencia, ¿eh? De esto no te olvidas más. Unas no... ¿Eh? ¿Fueron al Atlántico Norte? No, salimos de Canarias, claro, Atlántico Norte y ahora ya cruzamos el Ecuador. Ah, sí, me dijiste. Hoy, sí, que hicimos la ceremonia, porque cuando se cruza el Ecuador hay que hacer una ceremonia para que Neptuno te permita navegar. Así que hicimos la ceremonia y después también ahora, como aprovechamos de que no hay viento, nos tiramos unos chapuzones al mar y el azul del mar es un azul puro y entran los rayos de sol transparentes y es tan profundo. Acá hay más de 3.000 metros de profundidad. ¡Uy, qué barbaridad! Un abismo cuando abrís los ojos abajo del mar. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿No te da miedo? No, me siento muy feliz, muy libre, muy lindo de poder... Nosotros estamos documentando todo esto. Sí, sí, sabías. Lo compartimos en las redes y todo para mostrar un poco de la belleza, porque no todo el mundo navega los mares. Y bueno, acá tenemos la oportunidad de estar con dos personas, con Marco y con Sebas, que están constantemente filmando y estamos documentando todo. Así que ya van a ver imágenes cuando vuelvan. Juanita, ¿y hay otros barcos ahí, para ir cerca? Ayer vimos uno muy lejos, acá hay un sistema que tienen todos los barcos. ¡No! ¡No! Gracias.